El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Todo este tema, precisamente porque es la noticia más importante que se viene dando en los últimos días. Hoy he puesto a la consideración de ustedes un tema en la plataforma sobre el podcast. Quiero hacer eso, pero sin embargo no bien subí el material. Ya la gente comienza a escribirme que no, que trate de buscar la manera de mantener el contacto directo que ustedes puedan ver. Estoy analizando con el equipo. A ver, hay una serie de inconvenientes que yo tengo en el aspecto personal, trabajo, la situación de Nueva York está difícil, pero ya buscaremos la vuelta de cómo entrar. Aún no usemos imágenes, sino analizar, hacer un análisis rápido de cualquier tema que podamos llevar a efecto con ustedes, aunque no se pongan las imágenes, pero que ustedes reciban la información. Pues bien dicho esto, para nadie es un secreto que en los últimos días la situación haitiana y dominicana se ha puesto al rojo vivo y se ha puesto al rojo vivo. Porque ni del lado haitiano ni del lado dominicano hay una información precisa de lo que está pasando. Yo soy de lo que cree el invento, que es un invento el asunto de los presuntos secuestrados americanos y un canadiense en Haití. Y digo esto porque el comportamiento que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos no es el comportamiento habitual del gobierno de Estados Unidos con relación a sus ciudadanos. El silencio y la apatía mostrada más la tranquilidad con que Canadá ha recibido esta información deja mucho que decir y a esto hay que agregarle la exhibición de armas por parte de la gente que presuntamente ha secuestrado a los norteamericanos, al canadiense y a niños entre ellos recién nacidos. Es lo que se ha dicho ayer vimos a unas informaciones de tableteos de ametralladoras presuntamente en Haití, pero también vimos helicópteros norteamericanos. Primero posando en Puerto Plata y luego posando en lo que es el pueblo de pasando por Haití más bien o por Puerto Plata no se sabe realmente qué es lo que está sucediendo. De todas maneras, se habla mucho de la crisis dominico haitiana, que es un problema que nos arrastra a nosotros desde los tiempos de la colonia, desde las luchas independentistas dominicanas con Duarte a la cabeza. Y esas luchas vienen y van, vienen y van y nunca se le busca una solución. Cuando usted analiza lo que ha dicho el profesor Juan Bosch en varios de sus artículos, se topa con una situación extremadamente caótica también. Pero en este momento, en este preciso momento, el gobierno dominicano no ha marcado una ruta. Por el contrario, en vez de solucionar de una manera diplomática real el problema, sin un dime y direte y sin estar poniendo trabas a jóvenes estudiantes o a lo que sea, no ha sido lo suficientemente firme el gobierno de Luis Abinader y no solamente de Luis Abinader. Hay que hablar también de los gobiernos pasados que no hicieron nada más que crear un vendaval sin rumbo que perjudica la relación dominico-haitiana. La postura asumida por el ministro haitiano tras la muerte de Juvenal Moise también es un caldo de cultivo. En vez de buscar una advenencia entre los dominicanos y los haitianos, lo que le hace que le echa más leña al fuego. Los haitianos en este momento no están en condiciones de nada, de nada, porque lo más que va a pasar en un intento de invasión es una masacre de lado y lado innecesaria. Y digo innecesaria, porque ni están en condiciones de guerra los haitianos, ni estamos en condiciones de guerra los dominicanos. Y los únicos que se van a beneficiar de todo este caos que existe son los poderosos que quieren unificar la isla como de lugar. La hambruna que está pasando el pueblo haitiano es fruto precisamente de que ellos no han hecho un trabajo cónsono con la realidad que han venido viviendo en los últimos 50 o 100 años. Una guerra desmedida y un odio interno que en nada favorece. Pero a esto también hay que agregarle que el gobierno dominicano no puede asumir la responsabilidad de la miseria que tiene el pueblo haitiano, de las amarguras que vive el pueblo haitiano y del acorralamiento que vive el pueblo haitiano. No es un secreto para nadie que los haitianos, donde quiera que han ido, han tenido el inconveniente del comportamiento. Si vemos el caso de Chile, Chile ha sido un país históricamente formado con una concepción de paz, de libertad y de amor para todos, aunque tiene una línea migratoria rígida. Sin embargo, cuando analizamos la situación de los haitianos en Chile, ¿con qué nos topamos? Con el caos. Cuando volamos a Argentina y el comportamiento de los haitianos en Argentina también es difícil. La misma situación se está dando con México. ¿Y qué decir de los haitianos en la República Dominicana? Entonces, este odio que ha ido creciendo, que ha ido creciendo, está tapando problemas mayúsculos. Al mundo no se le ha dicho que hay un trasiego de tráfico de menores entre Haití y la República Dominicana. 30 mil niños cruzan anualmente por la frontera dominico-haitiana. Y nadie sabe el destino de esos muchachos. Ni por qué pasan tantos muchachos al lado dominicano en el momento que se abre el puente del río El Masacre. Entonces, ese otro problema que ni los haitianos ni los dominicanos le están prestando atención. 30 mil niños anualmente cruzando sin rutas y sin uno saber dónde van. Y todos sabemos lo que está pasando con los niños a nivel mundial. Es algo para tomar en consideración y tomar realmente el toro por los cuernos. Y el gobierno dominicano debe implementar una denuncia oficial sobre este caso. Un caso que lo llevan muy de cerca los militares dominicanos que están apostados en el lado fronterizo. También hay que tomar en consideración que hay sectores dentro de Haití que se han preocupado por la situación de los menores. Que están jugando entre el cruce. Vuelvo y repito, sin ningún tipo de información que tenga que ver con la realidad que viven estos niños que están cruzando desde Haití a la República Dominicana. Yo vengo diciendo que cuando se arme el rebarajuste que va a haber, el rebarajuste que va a haber, la República Dominicana va a jugar un papel estelar. Precisamente porque han sido permisivos. Porque nuestros militares y nuestro gobierno no han sido lo suficientemente diáfano para decir lo que está pasando allí. Sin embargo, a pesar de lo que hemos visto en las últimas horas, con helicópteros, con 11 mil y pico de soldados dominicanos en la frontera, usando drones, usando los cazadores de montañas, usando todo el sistema del servicio militar y de seguridad dominicana, no hay una claridad sobre las llamadas gangas o mafias, grupos mafiosos que están dentro de Haití, aunque sí se sabe que hay un trasiego de todo entre Haití y la República Dominicana. Pero también no podemos negar que la República Dominicana ha jugado un papel sucio con la cantidad de gente de cualquier parte del mundo que anda huyendo y termina en nuestra República Dominicana. La cantidad de drogas que se mueven en la República Dominicana. La cantidad de drogas que se decomisa mes por mes, semana por semana, años por año, y no se da un informe de dónde va a parar todos esos decomisos. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Hacia dónde va? Se habla de quema de estupefacientes, pero de ahí afuera no hay nada. Sin embargo, todo esto, todo esto que vemos, nos llama a una reflexión. Reitero, no está en condición ni la República Dominicana, ni Haití de una refriega, de una batalla, porque realmente no hay condiciones para eso. Hoy la tranquilidad imperaba en la frontera dominicana, mientras sigue reforzada la vigilancia militar ante los disturbios que se registran en Haití a lo interno por la escasez de combustibles, alimentos, medicinas, incremento de los secuestros y la inseguridad. Recuérdese que Haití no tiene ejército y que una gran parte de los exmilitares haitianos están dentro de la República Dominicana y otra gran parte forma parte de nuestro ejército usando las armas del ejército dominicano. Algo inconcebible, pero que está sucediendo. Decenas de haitianos se aglomeraron en la orilla del río Masacre y en su portón fronterizo, tratando de entrar al país para surtirse, cuando hablo del país hablo de la República Dominicana, para surtirse de combustibles, alimentos, medicinas y otros bienes. Pero los soldados solo permiten la entrada de quienes disponen de documentos en esa franja. En pueblos del norte y noreste de Haití continuaron ayer las protestas y hoy también. Aparte de los bloqueos de carreteras y calles, lo que va convirtiendo Haití en un caldo de cultivo a medida van pasando las horas que van a dar al traste. Al final, con una avalancha a donde sea y el único punto que le queda es la República Dominicana. Haitianos consultados por periodistas del área dijeron que la situación de su país es deprimente y grave debido a la inseguridad, los secuestros, la falta de carburantes y otros males que los afectan. ¿Cómo se limita el ingreso? Por razones humanitarias, las autoridades militares migratorias dominicanas permitieron el ingreso de algunos haitianos al área del mercado para que compren alimentos que en su país escasean y además para que vendan algunas mercancías a dominicanos. Luego de comprar los bienes que necesitaban, los extranjeros retornaron a su país con ayuda de militares e inspectores de migración. La Cuarta Brigada del Ejército con asiento en Mao que dirige el coronel Germán Rosario Pérez continuaba los operativos en montes, caminos, carreteras, casas abandonadas y construcciones en busca de haitianos indocumentados que cruzan la frontera debido a la inestabilidad política, social y económica imperante en Haití. Esa es la realidad, es la triste realidad. Un pueblo hambriento, un pueblo abandonado, un pueblo que nadie lo quiere y un pueblo que se ha empecinado en una jodida guerra con la República Dominicana. O sea, ¿cuál es la razón? La República Dominicana no tiene la culpa de la miseria que tiene el pueblo haitiano. La culpa de lo que le pasa a Haití la tienen los propios haitianos y una dirigencia que no tiene visión de futuro, que no sabe hacia dónde se encamina porque allí solamente hay dos clases. Los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Y muchos de esos ricos, ricos, ricos de Haití están posicionados en la República Dominicana comprando tierras, comprando viviendas, comprando todo lo que los dominicanos le puedan vender, dejando atrás la miseria de ese pueblo. Pero también hay que tomar en consideración que el problema que tiene el pueblo dominicano no solamente lo representan los haitianos que llegan despavoridos de la miseria de su país. Allí tenemos gente de todos los calibres y de todas las calañas, pero el dominicano está obtuso y solamente piensa que quien le hace daño es el haitiano. No, vamos a abrir un poco la mente, vamos a abrir un poco esa mediocridad mental que tenemos de que toda la culpa de lo que nos pasa la tienen los haitianos. En gran medida es cierto, pero el haitiano anda huyéndole al hambre, el haitiano anda huyéndole a la miseria, el haitiano anda huyéndole a que está acorralado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, poner condiciones, trazar pautas. Los haitianos nunca, las autoridades haitianas nunca van a llegar a una advenencia con las autoridades dominicanas, porque ese es su caldo de cultivo y ese es su mecanismo para mantener engañado al pueblo haitiano, venderle un sueño histórico de que la isla es una indivisible. Óigame, como está el mundo ahora, nada es de nadie, nada es de nadie, porque el mundo está cuesta abajo. El mundo se convirtió en un caos general y es donde cada uno de nosotros tiene que tomar carta en el asunto. Quiera Dios, permita Dios que todos estos caos y todos estos problemas se solucionen cuanto antes por el bien de los pueblos de América y sobre todo para evitar que la sangre llegue al río y haya una catástrofe, un genocidio por parte del ejército dominicano y por parte de un grupo de haitianos sin cerebro que lo que andan buscando más que nada es la descomposición de estas dos naciones que comparten la misma isla, pero que también comparten la misma miseria y los mismos problemas. Dios nos ampare y quiera el mismo Dios que todos estos problemas se solucionen por el bien de la sociedad haitiana y por el bien de la sociedad dominicana. Gracias. Hasta un nuevo encuentro, amigos. Dios con todos. ¡Gracias!